Costa Rica siempre se había caracterizado por contar con una clase media bastante robusta. Sin embargo, eso cambió en los últimos años. Ahora la brecha social entre ricos y pobres se marca con más firmeza, aumentando las diferencias en la realidad que viven. Esta nación es la única de toda Latinoamérica que ha aumentado la desigualdad en los últimos 10 años. Según el último reporte del Estado de la Nación, los polos son opuestos. Entre los que disfrutan del lujo, la abundancia y literalmente una vida de novela y los que viven en la escasez. Lo que vemos es que en general Costa Rica transita en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que América Latina, siendo la región más desigual del mundo, en la última década ha logrado reducciones en todos los países en esta desigualdad. Mientras que el país sobresale por tener la tendencia contraria y más bien aumentar cada vez más esta desigualdad en la distribución de los ingresos. En este país centroamericano es habitual el mundo de los contrastes en todos los rincones del país. Este fenómeno no se limita a las zonas costeras. Me encuentro en Lomas de Pavas, en pleno San José, donde se refleja cómo vive gran parte de la población cosarricense. Eso que ustedes ven también es Pavas, pero en el sector de Romuser, donde otra parte de la población disfruta de una vida llena de lujos. En los lugares más adinerados hay basureros para reciclar, mientras en el mundo de la pobreza la basura está tirada en las calles. En uno las calles están sin asfaltar, mientras en el otro están perfectamente pavimentadas. En uno algunos deben hacer su trabajo escoltados por la policía, pero otros tan siquiera viven con cercas. Incluso los animales viven de manera diferente, las mascotas de los ricos tienen hasta baño propio para hacer sus necesidades. ¿Cómo llegó hasta aquí Costa Rica? ¿Qué están dejando de hacer los gobiernos para que las diferencias económicas se ensanchen en vez de reducirse? Un país que a partir de los noventas le apostó a un sector externo, a un sector de exportaciones más dinámica, a un sector de alta tecnología y no estemos generando suficientes oportunidades para la población menos calificada, para la población más pobre del país. Una familia costarricense extremadamente pobre recibe mensualmente 300 dólares o menos. Por el contrario, las clases más altas concentran entre 8 mil y 14 mil dólares. El retroceso se suma a los altos índices de desempleo. El año anterior llegó a su más alto nivel en los últimos 30 años, cuando marcó el 10%.